¿Sabías que en Gears of War 3 en el mapa de Bahia si seleccionamos el modo bestia y eliminamos a las gallinas distribuidas en el mapa? Al perder la ronda y cargarla de nuevo podremos ver a un conejo gigante el cual tendremos que disparar a los dos ojos Para que salga un huevo gigante Al cual si disparamos este se romperá y saldrá una gallina dorada de este